Bienvenidos a un vídeo nuevo de VTS En esta ocasión os voy a comentar un mazo que me he hecho con Toy Toy el vampiro inútil que no puede actuar ni bloquear y tiene un chorrón de disciplina y es un malcabia antitribo esclavo que es lo que vamos a aprovechar, ¿vale? Recuerdo que los vampiros esclavos, cuando un vampiro en este caso malcabia antitribo esto generalmente lo tienen las gárgolas, pero da la casualidad que Toy lo tiene Cuando un vampiro está actuando y lo bloquean, el vampiro que está actuando se puede enderezar y el esclavo se puede girar si está de pie para entrar en combate por el vampiro que está actuando y eso es lo que vamos a aprovechar de Toy que lo único que voy a hacer en este mazo es entrar en combate cuando bloquean algún malcabia El mazo es muy sencillo, es un mazo de sangrado, malcabia y aprovecha a Toy para cuando lo paren quitarte de en medio al vampiro que te ha parado Bueno, no es una cosa muy efectiva 100% es un mazo más bien friki, es un mazo muy para echar el rato porque si te apetece sacar la fricada a la mesa y echar unas risas, no pidas más a esto Hombre, si te sale bien puede sangrar bastante bien pero no pretendáis que sea un mazo de top de torneo Bueno, el mazo lleva 5 Toys y luego ya lleva un Apache John, un Haggard Stone, un Stabros, un Berret Creuler, Marta, un Halloween y una Fabrizia Contreras En verdad, yo hubiera preferido meter un Ayaki Un Ayaki es una marca de bien antitivo con dementación avanzada y es de 3, pero no tengo un Ayaki así que, bueno, meto un Halloween que, bueno, tenemos votos y tal Los votos nos van a hacer falta en un determinado momento aunque no es especialmente necesario si nos viene bien en determinadas ocasiones ¿Qué más lleva el mazo? El mazo lleva 15 Kindred Spirit 15 Kindred Spirit para sangrar, hemos dicho con mazo de sangrado Lleva 12 con Fusion o 11, depende de lo que queráis meter y si nos paran, pues tenemos metemos a Toy en combate jugamos el compre, si estamos a corta le metemos 3 agravantes intentamos prevenirnos en la medida que podamos para mantenerlo en mesa si es posible y si el vampiro enemigo va al soport le jugamos un amaranto y nos lo quitamos de en medio para eso queremos los votos, ¿vale? entonces, la idea es sangrar, ¿me paras? vale, pues venga Toy va para adelante y te va a hacer agravantes ¿que te puede escapar de los agravantes? bien, ¿que no? amaranto al canto y te como el vampiro votaciones hoy Toy se muere, me ha costado 2 que pena saco otro Toy pues sacar otro Toy no es muy difícil sobre todo teniendo efectives management y sobre todo metiendo 5 Toy en el mazo la crista 5 Toy y bueno, metemos creo recordar que 8 efectives management 8 efectives management o 7 luego pongo el listado exactamente luego metemos para defendernos un poco telepathic middirection que metemos 10 telepathic por ahí 5 o 6 donde Quai vive ya digo que luego os pongo el listado en la descripción del vídeo y bueno, ya alguna carta pues de apoyo un señor afinge una gran madre de Oitaly que, bueno nos ayuda nos ayuda contra mazos turbios de tus dos y mini winis y tal la senda de la muerte y el alma que la ponemos en juego y cuando un minion es quemado puedes girarla y buscar en tu librería una carta disciplina y mover uno de sangre del banco de sangre a un readyvampira que tú controles que en este caso buscaríamos auspes que metemos 3 auspes ¿vale? 3 auspes porque para deflectar nuestros vampiros pues carecen de los auspes avanzados algunos aquí aquí Fabrizia no tiene auspes avanzados bueno esto lo tenemos básico pues sí para ayudarnos un poco con el auspes y bueno la siempre súper útil el toque de claridad que meto 7 toques de claridad y básicamente este es el mazo no estamos descubriendo aquí nada especialmente top pero es para reírte porque claro ves a Toy y la gente se queda mirando tía ¿qué haces con ese? ¿qué hace ese mazo? ¿qué hace Toy? si esto no hace nada pues ya lo verás cuando tires para adelante ¿es sangrado de 3? pues te paro Toy pues toma ahí te lanzo a Toy poco más ya te digo que es un mazo de reírte de echar unas risas y de montarte por la fricada de aprovechar a Toy poco más es un mazo de sangrado con lo cual tienes una posibilidad de hacerte tu punto y tal los Kindred Spirits siempre son útiles un sangrado vegano es Blech incluso si tienes de mentación avanzada como por ejemplo Abachevo Jon Haggard Stabro pues es un más uno a Blech y bueno tu confusión y ya está es un mazo sencillito con vampiros pequeños Louie ya os he dicho que porque la he metido por el por el tema de que no tengo a la Jackie y digo bueno usa un voto para que no arda Toy en determinadas ocasiones si la mesa no está llena de votos si la mesa está llena de votos olvídate de sacarla bueno tiene una buena habilidad es como un direct intervention en la mesa pero bueno no está mal tampoco y poco más espero que os sea útil el vídeo y bueno nos veremos en un próximo vídeo saludos a todos y gracias